Buenas tardes, les presento a Adolfo Jara Céspedes, es el técnico superior en electrónica con la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de la Asunción en Paraguay y el tema de la ponencia que va a dar a continuación es el equilibrio aerodinámico con lógica difusa y arruino. Queremos agradecerles expresamente que hayan realizado el viaje desde Paraguay a tener la ponencia y a participar de este congreso. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación y su presencia. Es para mí un orgullo por estar acá, para que vean la trascendencia que está teniendo la OSCOM. Hice un viaje de 10.000 kilómetros, pero llegué hace 3 horas más o menos al mediodía. Turbulencia, no me recomiendo a nadie ese viaje. Pero estábamos acá. Soy parte de un grupo de investigación en electrónica y mecatrónica y desde este segundo semestre tuvieron la brillante idea de adoptar como línea de investigación la del software y hardware libre. Y qué mejor lugar para venir a enriquecer el conocimiento que aquí en la OSCOM. Así que me mandaron para empaparme en todo lo que sea hardware y software libre. Lo que quiero presentar es el equilibrio aerodinámico con lógica difusa y arruino que básicamente consiste en el diseño y modelado de todo el sistema de control para cualquier tipo de planta. En este caso sería un aeromodelo utilizando la herramienta MATLAB en especial, o sea, particularmente el Fusilogic y arruino. Voy a dar una pequeña introducción a lo que es la lógica difusa para las personas que aún no conocen este sistema de control que es una rama de la inteligencia artificial. La lógica borrosa o Fusilogic nos permite tratar información precisa ¿Cuáles son las informaciones imprecisas? Son informaciones que manejamos solo los humanos a diario. Por ejemplo, tratándose la estatura nos referimos a que la persona es alta, decimos, o es baja. Pero ¿qué referencia nosotros tomamos para considerarla alta? Es un razonamiento impreciso el que usamos en la vida cotidiana. Estos términos podemos combinarlas en reglas para definir acciones, como por ejemplo, si la temperatura es alta, entonces enfría mucho. De esta manera, los sistemas de control basado en la lógica borrosa combinan unas variables de entrada definidas en términos de conjuntos borrosos que veremos más adelante lo que son por medio de un grupo de reglas que iremos definiendo para producir un valor de salida. La teoría de los conjuntos borrosos parte de la teoría clásica de conjuntos. ¿Cuál es la teoría clásica? Es la que tiene dos resultados de salida, o uno, cero, verdadero y falso. Pero, en nuestro caso, la añadimos a una función de pertenencia al conjunto. Definida, esta es como un número real entre cero y uno, o sea, puede tomar valores intermedios. Así introducimos el concepto de conjunto borroso, asociado a un determinado valor lingüístico. Definido por una palabra, adjetivo o etiqueta lingüística. Vamos también a definir más adelante lo que es una etiqueta. Para cada conjunto o subconjunto borroso, definimos lo que es la función de pertenencia o inclusión, NIVA de T. ¿Qué es lo que nos indica esto? El grado de inclusión de la variable T al concepto representado por la etiqueta A. ¿Qué son entonces los conjuntos borrosos? Lo que nos ayuda, los conjuntos borrosos nos permiten describir el grado de pertenencia o inclusión de un objeto al concepto dado por una etiqueta, que le da nombre, asignando un número real entre cero y uno. Así, por ejemplo, una persona podría ser medio baja o muy alta, como les había dado el ejemplo. Aquí tenemos lo que son los conjuntos borrosos, son una familia de figuras que nos va a estar dando justamente ese grado de pertenencia a la etiqueta. Por ejemplo, vamos a tener un universo en donde la variable lingüística puede ser la temperatura. La variable lingüística admite valores de lenguaje natural, como por ejemplo, caliente, tibio, muy caliente. Ese valor lingüístico es lo que podemos ver ahí como bajo, medio, alto, en el caso de la estatura de una persona y nos va a dar una función de pertenencia en un rango de cero a uno o cero a cien por ciento. La función de inclusión, como ya les dije, indica el grado en el valor u de la variable u. En este caso, la variable u minúscula sería, pongámosle, una temperatura de 25 grados y la variable u grande podría ser el universo de discurso, o sea, todos los valores posibles para la temperatura que puede ir del cero absoluto a infinito, digamos. Para la definición de esta función de pertenencia, se utilizan convencionalmente ciertas familias de forma estándar. ¿Cuáles son esas familias de forma estándar? Tenemos, por ejemplo, la forma trapezoidal, la triangular, la forma de Gauss, la eusiana, la forma S sin muy idea y también otras formas de figurar como la tipo pi y sin betón. La variable lingüística, denominamos variable lingüística aquella que puede tomar por valores términos de manera natural, como ya les dije, mucho, poco, positivo, negativo, etc. ¿Qué son las palabras que desempeñan el papel de etiquetas en un conjunto borroso? Otro ejemplo es donde podemos ver las etiquetas, que son bajo, medio, alto. Un universo de discurso, la variable lingüística y cómo vamos a ir formando nuestros conjuntos borrosos. Particiones borrosas, ¿qué entonces consideramos particiones borrosas? A la hora de diseñar un sistema de control con lógica difusa, existen ciertas recomendaciones a la hora de completar el espacio o el universo de discurso en el cual se va a comportar nuestra variable de entrada. Por ejemplo, para la variable de estatura, la partición posible sería con tres subconjuntos borrosos, cada uno identificado con la etiqueta, como ya dijimos, bajo, medio, alto, y una función de inclusión. Mio bajo de T, Mio medio de T, Mio alto de T. Las reglas que se recomiendan son que las particiones sean en un número impar y con un solapamiento de entre 20 al 50%. ¿Qué es la inferencia borrosa entonces? Como en el caso de la lógica clásica, la borrosa se ocupa del razonamiento, pero con proposiciones, pero a diferencia de la clásica, los valores de proposiciones pueden tomar valores intermedios, entre verdadero y falso. Las reglas borrosas, que son las reglas que vamos a ir definiendo para llegar a diseñar el sistema de control, combinan uno o más conjuntos borrosos de entrada, que ya estamos definiendo, llamado antecedente o premisa, y le asocian a un conjunto de salida, llamado consecuente. Los conjuntos borrosos de antecedentes se asocian mediante conjuntivas lógicas como AND o OR. Como un ejemplo, podría ser, si el error, una data puede ser el error, otra entra la derivada del error, si el error es positivo o pequeño y la derivada del error es negativo o pequeño, entonces la acción es positiva o pequeña. Como ven ahí, los términos que utilizamos son de lenguaje natural, no utilizamos valores numéricos. El dispositivo de inferencia borrosa es aquel que interpreta las reglas del tipo ISTEM, que vamos a ir creando en una base de reglas, con el fin de obtener los valores de salida a partir de los actuales valores de entrada, de las variables lingüísticas de entrada al sistema. Un ejemplo de una base de reglas, el que tenemos ahí, generalmente es extenso, si tenemos dos entradas con cinco particiones cada uno, ya tenemos ahí 25 reglas. Y se va a formular de esa forma. IF, error, IS, negativo o grande, van a derivar el error IS, negativo o grande, salida, IS, negativo o grande. El proceso de borrosificación establece entonces una relación entre los puntos de entrada no borrosos al sistema y sus correspondientes conjuntos borrosos. Era lo que veíamos en la imagen, por ejemplo, un valor de 25 grados de temperatura, se eleva hasta cierto punto donde va a tocar la curva y ahí proyectamos hacia el eje Y y eso nos va a dar un porcentaje el cual nos va a indicar la pertenencia, ese valor dentro de la etiqueta. El desborrosificador es entonces el proceso de transformar un conjunto borroso, normalmente salía un dispositivo de diferencia borrosa, en un valor no borroso. Para esta tarea existen diversos métodos de desborrosificación que podrían ser por máximo, por media centro y por centro de área. Esa sería la figura que nos va a quedar en la salida de la desborrosificación y lo que importa ahí es aliar el punto, medio sería el centro de área que nos va a dar un valor de salida allá. ¿Por qué, por ejemplo, usamos controladores difusos y no controladores PID? A simple vista, en los diagramas de lo que tenemos vemos que un PID parece ser más sencillo, pero muchas veces no lo es. Los controladores difusos son más sencillos de realizar, más simples de describir, más rápidos para explicar, presentan una mayor exactitud y un mejor rechazo a perturbaciones en algunos casos. Además que sabemos que los controladores PID son a veces un poco al gel, digamos, para la sintonización. El PID también presenta comportamientos indeseables a veces en la salida, como las variaciones que pueden aparecerse acá en la curva, los transitorios, los pulsos. Sin embargo, con el uso de controladores borrosos, tenemos una respuesta más suave a la salida. Entonces, ahora ya sabemos más o menos lo que es la lógica borrosa. Podemos plantearnos como objetivo de diseñar y implementación de un sistema de control con lógica difusa, arduino y MATLAB para equilibrio aerodinámico. Bueno, el equilibrio aerodinámico es la planta. Podríamos utilizar cualquier otra planta, ya sea para control de temperatura, para control de flujo, cualquier proceso no lineal en especial lo podemos resolver fácilmente con la lógica difusa. Materiales y métodos, por ejemplo, para el equilibrio aerodinámico, podemos usar como la planta un cuadrotor, que es diseñador en la figura, presenta cuatro motores, su comportamiento, podemos explicarlo con esa gráfica, donde podemos ver el alabeo, el cabeceo y el labio. Otro componente fundamental para nuestra planta es el motor brushless o sin escobillas, muy utilizado actualmente por su rendimiento, ya que no presenta o no usar carbones y por tanto no tiene fricción y aumentó la temperatura ni desgaste. Funcionan en AC, pero con una señal trifásica, pero en realidad son pulsos que van cambiando la orientación de los polos para que gire nuestro motor. ¿Cuál es el encargado de realizar la computación de los polos? ¿Es el control electrónico de velocidad? ¿O es? ¿O es? ¿Qué? Su función es la de computar los polos en nuestro brushless. Nuestra herramienta para el diseño es el toolbox de FusiLogic. Como sabemos, MATLAB es software propietario, no es software libre. Pero, ¿cómo es la ventaja que representa? Que desde la versión 2002, ya puede comunicarse en un Arduino, anteriormente no podía hacerlo. Un modelo diseñado con MATLAB, podemos cargarlo en el Arduino y funciona a correr absolutamente en el Arduino, sin conexión ya a la computadora. En el menú 1 podemos ver, por ejemplo, el método de justificación, el método AND OR para las entradas. En el menú 2 definimos el nombre de la variable. Para realizar un sistema de control, existen dos maneras. El método, el sistema de diferencia de mandami y el suqueno. El mandami es el que utilizamos, es el que conozco en realidad. Y se diferencia uno con otro en la forma de obtener las salidas. Las variables de función de pertenencia, para crear eso, vamos al menú edit y agregamos la cantidad de variables que necesitemos. En nuestro caso, utilizamos dos variables, el error y la derivada de error. ¿Para qué es la derivada del error? Para que puedas corregir el error proporcionalmente a la velocidad en que éste se va produciendo. Por lo tanto, evita que el error se incremente. Para ir eligiendo en nuestros conjuntos borrosos, tenemos este menú, el editor de las funciones de miembros, donde, por ejemplo, en el menú 1 podemos elegir el rango que va a estar dibujado nuestro conjunto borroso. En el menú 2 elegimos qué tipo si va a ser trapezoidad, triangular y su rango. Para la edición de las reglas de diferencia que elegimos, tenemos el editor de reglas, donde en el menú 1 tenemos la entrada 1, en el menú 2 la entrada 2, en el menú 3 tenemos la forma en que se van a conectar esas dos entradas, y en el menú 4 el valor que va a corresponder para la salida. Para poder implementar esto, una vez que tengamos ya el diseño, es necesario guardar nuestro modelado en el disco, y pasarlo luego al toolbox de Fusilogic, que es el que trae ahora la posibilidad de comunicar con el arduino. Para eso, tenemos que pasar también al workspace para que nuestro Simulink pueda reconocerlo. Esta es la apariencia del Simulink, donde tenemos el Fusilogic toolbox. Nosotros vamos a cargar el modelado, una vez que tengamos el modelado con el Fusilogic, se guarda eso con una extensión FIS, la cual vamos a cargar en el Fusilogic controller, en el cuadro del Simulink. Ahora bien, vamos a empezar a analizar un poco lo que es el modelado para un cuadro Torren especial. Tenemos el control de la altura, que en la forma más simple, para mantenerlo volando a una altura constante, podemos usar un sensor de ultrasonido, que se va a leer constantemente, y va a evitar que se acelere mucho, o que se precipite en tierra. El diseño, como vemos en la gráfica, es no lineal. En un eje tenemos el error, en el otro la derivada de error, y la salida correspondiente. Para el control, se han tenido en cuenta cinco conjuntos borrosos, para la salida, como son negativo grande, negativo pequeño, cero positivo pequeño, positivo grande, lo cual representaría la necesidad de utilizar 25 reglas, como se ve en el cuadro. Para la edición de estas reglas, no existe un método ya fijo, sino que más bien depende de la experiencia y del conocimiento de la planta. O sea, sería tanto de error. Y probando. Ahí también podemos ver los conjuntos borrosos para la variable de entrada. Es la forma más sencilla, tenemos dos funciones trapezoidales a los extremos, y triangulares en la parte central. Lo mismo para el error. La forma ya va variando según las pruebas que vamos haciendo y el comportamiento de nuestra planta. Tenemos la variable salida, también de la misma forma, con cinco conjuntos borrosos. Ahora viene el control de la guiñada, también un control no lineal, como se puede observar también en la superficie. Viene a ser el mismo diseño, presenta también cinco conjuntos borrosos, definida la misma forma, para el error, para la variable de error y para la salida. Como ya te dije, el universo, el número de universos y conjuntos descendentes requieren 25 reglas. Los conjuntos se van ajustados en base a las observaciones del comportamiento. Como en cualquier sistema borroso pulo, no existe una metodología clara de diseño, sino que ésta se basa en la intuición y el conocimiento de la planta. En el diseño con PIDE, por ejemplo, se tiene el conocimiento de la planta y a partir de eso se realiza el mismo modelado matemático. El control de A, la B y el cabecío es similar a la estabilidad del cuadrotor. Tenemos también un mil y cinco reglas. Tenemos la variable de entrada, la variable de error, la salida. Ahora, lo nuevo que tenemos es el Arduino Target para Simulink, que es lo que la versión 2012 del MATLAB trae consigo. La versión estudiantil tendría un precio de 70 euros aproximadamente por ser software propietario. Pero tengo entendido que el Arduino Target es software de terceros, es software libre que utiliza MATLAB para Simulink. El Arduino Target entonces nos va a permitir un modelado en Simulink, convertirlo automáticamente en seis semanas compilado y descargado en el mismo. Útil para aplicaciones de control que necesitan funcionar a alta velocidad de nuestro empleo, esa tasa de nuestro podemos modificarla en nuestro modelado y sin la necesidad de que esté conectado a un ordenador central. El soporte, instalación y compilación automática, la librería de lo que Simulink como sabemos Simulink tiene una infinidad de librerías y de toolboxes. En este caso nosotros utilizamos el toolbox de Fusilogic pero también existen toolboxes por ejemplo de robótica para diseño de manipuladores. Toda la infinidad de bloques podemos utilizarlo ahora y cargarlos de forma sencilla de nuestro Arduino. ¿Qué requisitos? Necesitamos un Arduino MEG de 560 por la velocidad de procesamiento o Arduino Uno. El producto de MATWORKS que sería el MATLAB y Simulink y un software de terceros que es el que se instala automáticamente tipeando Target Installer en el espacio de trabajo del MATLAB. Ahí podemos ver la librería el Target for Use with Arduino Hardware los bloques que dispone podemos utilizar los bloques para la lectura de la entrada analógica, salida digitales, comunicación serial, control PWM, lectura y escritura de servos. Son bloques que nos proporcionan. Un ejemplo sencillo, tenemos ya nuestro Fusil Blocky Controller que es el bloque central que es el bloque central en donde cargamos el modelado en la entrada vamos a tener el error y la derivada del error podemos utilizar para el error un potenciómetro que es un sensor de ángulo el más económico que tenemos y también hacer variar la derivada del error con otro potenciómetro para poder ver el comportamiento de los motores. Para hacerlo de forma rápida podemos hacer dos motores balanceados así como en forma de balanza y el potenciómetro en el medio que vaya metiendo el error. ¿Cómo lo operamos el Arduino? Es súper sencillo. Desde el Simbo Green nos vamos a la penteña Tools cliqueamos Room on a Target Hardware y Room y nada más. Ahí carga completo el diseño en el Arduino y empieza a correr. Ahí ya no hay necesidad de mantenerlo conectado a la computadora. Conclusiones Como ya dijimos aunque a primera vista el PID puede parecer más simple frecuentemente el más cierto los controladores incluso son realidad más sencillos de revisar más simples de escribir más rápidos de aplicar y pueden ofrecer mayores altitudes y mejores chavos a perturbaciones en algunos casos. Y si tienen alguna pregunta vamos a tratar de responder porque estos son un trabajo rápido que siempre para poner un libro acá tuve que investigar un poco o si no no me llaman a comprar el pasaje de la pregunta. Si quieren hacer alguna pregunta levanten la mano y les acerco el micro ahora en realidad son dos preguntas primera ¿realmente es necesario usar Simulink para cargar el programa para compilar una versión en Arduino o directamente es el propio código de MATLAB se podría...? Y exige la posibilidad también cargar el código MATLAB en B también es una de las posibilidades que nos está ofreciendo como el Simulink es más gráfico más fácil y tiene una infinidad ya de bloques de funciones opté por usar el Simulink pero ya se puede cargar el código MATLAB y la segunda pregunta es el código de esta aplicación por ejemplo que vosotros habéis utilizado para controlar el cuadricóptero ¿lo tenéis publicado? ¿es aquí en algún sitio ¿es software libre? Sí, eso la idea es software libre mi idea final es la de lograr el control completo de un cuadrotor como ya sabemos existen ya el sistema de control para el cuadrotor de infinidad pero la mayoría son con control PID y la idea es utilizar un poco la lógica difusa hacer un ingenio inversa ver la planta y aprender de eso ¿y la técnica que se dirá en un lote publicado en alguna web o en alguna web no, no, no no, no, no no, no, no publicado ah, gracias otra posibilidad que ofrece es el los bloques no hay que tengamos modelado con los bloques general el código C tener en forma en formato de código C el modelado ahí dice en primer lugar gracias para venir y el paseo que te has esperado a contar más esta charla pero a la vez de nosotros mira tiene una cuestión con referencia a los hechos que necesitaban un cuadrotor o alguna plataforma similar para poder proveer una estabilización a un tiempo real ¿tenes alguna idea de cuántos ciclos? el muestreo que estuve haciendo era a ver aproximadamente 100 milisegundos le puse en la tasa muestreo 100 milisegundos y con eso ya tenía una bastante buena respuesta con los 10 cercios entonces ya estamos deslizando sí pero ya dependería de nuestro arduin hasta qué velocidad el muestreo nos puede ofrecer el arduin no me la tengo entendido que trabaja una frecuencia de 490 490 Hz creo que son 16 megas pero no lo puedo decir una segunda cuestión las plataformas privadas que venden para ecotos y demás están queriendo autoprendizaje entonces en esta lógica difusa al compilar tu programa siempre desde MATLAB ¿se puede programar algún tipo de movimiento de estas gráficas que estás diseñando o es prueba y error todo y volver a cargar el programa sí se puede ir haciendo esas modificaciones ya que nos permite generar el código C y directamente el código C nos vamos manipulando el cargador en el audio pero eso cargándolo tú quiero decir la plataforma puede automodificar esos tengo entendido también que la lógica difusa podemos utilizarla con otro sistema de aprendizaje como el régimen ordinal y eso que van aprendiendo de por si pero ya sería un trabajo ya de grado o por grado así lo que no sé es que los audio tienen la capacidad de autoprogramar o re-programar como utiliza una iPhone pero el problema sería guardar ese dato si sería interesante investigar un poco si tienes cangado el código pero el movimiento de esa gráfica y lo que es un negativo bajo un negativo alto es un problema y ahora mismo es tanto hierro ver el comportamiento y ir modificando la forma la gráfica la separación es un problema de los pesos de la red la memoria para su peso con la tasa de la ruina por el campo y voy a por la vez bueno no sé si Si podrías poner un ejemplo, un paso a paso, de qué es lo que es un ejemplo básico, qué es lo que recibe el acudino y qué es lo que devuelve la gaspa difusa. Es que no me ha quedado muy claro de que es muy bajo el valor y qué es lo que hace después. Simplemente, paso a paso con las gráficas ya no es que es justo mucho en serio. Nosotros lo que haríamos con el arduino es leer el puerto analógico para leer el acrosensor, por ejemplo. Eso sería la entrada al sistema. A nuestra variante lingüística podríamos llamarle inclinación, por ejemplo, para el control del cable cabecido. El universo de discurso ya dependería del sensor que estemos utilizando. Si va a ser un acelerómetro, por ejemplo, un potenciómetro es más sencillo. El potenciómetro lo hacemos variar de 0 a 5 voltios y por donde entrar al arduino estaría leyendo de 0 a 1020. Es una conversión digital. Ese valor se va a ubicar en el eje X y eso lo proyectamos hacia arriba. Y ahí corta una parte de nuestro conjunto de impulsos, ¿verdad? Aún no están importando. Sí, justamente. En algunos casos, por ejemplo, De aquí, proyectamos hacia arriba. Va a cortar el conjunto alto. Y va a tener un valor de 0,3 para alto. Y también un valor de 0,7 para mediano, por ejemplo. Ahí ya tenemos 0,3 alto y 0,3 mediano. Eso lo mandamos a la base de reglas. Que si es, por ejemplo, es 0,3 alto. A ver si te muestro mi base de reglas. Bueno, en síntesis se van generando para cada base de reglas. Tenemos... Para cada valor de la entrada, por ejemplo, tenemos una entrada de, como dijimos, negativo grande, por ejemplo, 0,3. Y... Por ejemplo, para el mejor, entonces, el valor 0, tenemos... En forma así, gráfica es difícil de mostrar. Es un cálculo manual que podemos hacer. En forma así, es el valor de 3. Que se sumaría, que se sumaría, no... Es una función. Es una función, ¿eh? Que viene cada función que este, ¿no? En grande y pequeño se sumaría un pequeño. Se sumaría un pequeño. Sí. Se sumaría un cuadro. Y luego, en ese cuadro, como tenemos acá, vamos fijando los valores. Por ejemplo, para positivo grande, tenemos 0,3 del error. Y eso es lo que el sistema inferencia puede ir analizando. Si por ejemplo tenemos solamente 0.3 de negativo grande Y tenemos 0.7 de positivo pequeño ¿Cómo se va a comportar? ¿Qué respuesta vamos a tener para esos valores? ¿Son valores intermedios? ¿Son valores celulares? Un poco complicado así para explicar Hola El MATLAB tiene un software libre similar, que es Octave ¿Habéis mirado si hay algo parecido con Octave? Si la herramienta para publicar con Arduino se está portando a Octave Primera vez que escucho el software No tenía conocimiento de ese software La programación normal de MATLAB es igual Un código de MATLAB funciona en Octave, pero las librerías no Y hay que ver Hay que ver cómo utilizar el software de tercero El software libre que se hizo para MATLAB Que justamente MATLAB está usando Ver cómo podemos implementar en ese software Porque sería ya ir definiendo parámetros para la comunicación Del COM y algo así para utilizar la comunicación Gracias Sí, por lo que he entendido, cada elemento o punto de cruce de la matriz te lo da tu experiencia Absolutamente el brisco Exactamente Ese cuadro nos vamos armando con el conocimiento que tenemos de la planta Por ejemplo, vemos si tenemos un error grande y su variación, su variable error es positiva pequeña Entonces, ¿qué acción tenemos que nosotros tomar en la salida? Y eso nos vamos cargando en cada cuadro Es como el PID que se realiza un modelado matemático con funciones diferenciales Esto es con observaciones en vivo La idea es poder publicar ya un trabajo para fin de año una notaría No, esta era una pregunta para el que ha hecho la pregunta de Octave ¿Hay algún Simulinko Octave? Lo es Lo es Lo que pasa es que Octave tiene un interface más detectivo Pero bueno, eso es ¿Cómo se llama el Simulinko Octave? No sé de acuerdo Pero sí ¿Y hay YouTube Box de fusibles aquí? ¿Algo? ¿Algo? Yo es que, claro, no controlo mucho el tema de la aplicación Por ejemplo, ¿hay alguna forma de saber si para una entrada... O sea, tienes una salida deseada, digamos, para tu sistema O sea, dadas las entradas, tú sabes cuál es la salida que necesitarías obtener Si en la entrada, por ejemplo, un error de X y una derivada del error de Y ¿Tú sabes que en la salida Z sería el ideal que tendría que estar existiendo? Sí, sería el conocimiento de la planta Imaginémonos un control de temperatura En una caldera, por ejemplo Si tenemos un error grande Y se produce de forma rápida Entonces nuestra salida que tiene que ser Tiene que ser, por ejemplo, negativo grande O enfriar mucho De esa forma vamos a ir formando nuestra regla Sin embargo, si el error se produce El incremento de temperatura, por ejemplo, se produce lentamente Y es pequeño Entonces nuestra salida no hace falta que tenga un cambio justo Puede ser solamente negativo pequeño Por ejemplo, enfriar poco De esa forma vamos con el conocimiento de la planta Sí, vale Una vez más me gustaría agradecerles a todos La verdad que me siento muy feliz de poder compartir con ustedes la voz Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video